Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal O el aire que respiro yo Y la luz de la luz en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este celos me va a ser atar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Do you say 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 Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luz en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. En cuanto a este cielo nos leva a ser tan amor, este es tu mi tesoro, basta combinarlo, tu rio será, tu rio será. Gracias por ver el video.